¿Qué onda mis locos? Y bienvenidos y bienvenidas que sean a un videito más Porque tenemos un montón de cosas por platicar Que te pueden llegar a interesar pero un montón Y es que tenemos algunas filtraciones sobre la versión 4.8 Que no va a caber ni siquiera todo en este video Así que deberías de estar pendiente al canal Que estaremos en estos días subiendo contenido futuro Que te puede interesar como te digo Y comenzamos, comenzamos con este video En donde hablaremos sobre un nuevo evento permanente Que se viene en la versión 4.8 Si loco, escuchaste bien Permanente Este evento no se va a ir Este evento no va a ser como cualquier otro Que es de unos 10-15 días y se va No loco Es permanente en donde estarán personajes limitados Como lo son Diluc, Kirara, Ninguan, Kiki y Jin Deben de saber que este evento consumirá llaves Que se podrán obtener mediante el teatro de fantasía Lo que bien sabemos que será el nuevo Endgame Este nuevo Endgame que llega en la versión 4.7 O sea, el día de hoy sale la 4.7 loco Ahí conseguiremos esas llaves Que utilizaremos en la 4.8 en este evento permanente Y como les digo, estas llaves sirven para desafiar Pues estos desafíos Las recompensas van a incluir nuevos efectos visuales Para los personajes al moverse por el mapa Y que bien, me gusta esto loco Que cada personaje tenga algo nuevo que ofrecernos Una nueva visual Un nuevo efecto visual Ustedes saben a lo que me refiero Yelan cuando utiliza su elemental Ya ven que se ve como si fuera una visual Que se transforma Que se vuelve como invisible un momento Mientras se ven como unas auras ahí de hidro O la misma Jutado, loco Cuando das el dash con Jutado y corres Como que se medio teletransporta Y salen mariposas ¿Me entienden? Este es el nuevo tipo de recompensas Que van a incluir estos desafíos Para algunos personajes Que yo creo que van a empezar con estos Que dijimos anteriormente Que son Dilu, Kirara, Ningguan, Kiki y Jin ¿Vale? Ahora, otra cosita que debes de saber Sobre este evento Es que tendrás restricciones Que tendrás que ser mínimo nivel 35 O sea, ART 35 Y haber completado 6 fases Del nuevo modo del teatro de fantasía O sea, del nuevo Endgame de la 4.7 Al menos 6 fases Para que sepas Y otra cosa importante Que cada fase corresponde A cada cierto personaje limitado Tendrás que tener un personaje Al nivel 90 Y nivel de amistad 8 Si Si no tienes a los personajes Farmeados Con el nivel de amistad Pues No podrás Yo creo que para obtener este Esta nueva recompensa De efectos visuales Entonces Ojito ahí, loco Y bueno Esto sería todo Por el primer video De filtraciones De la 4.8 Que sí Que nuevo evento permanente Con nuevas recompensas Muy chido y todo No vi que dijeran protogemas Por ahí Esperemos que vengan protos Porque Raro es Que no dijeran cantidad de protos Que es Digamos Lo que más se ocupa ¿No? Pero bueno Lo estaremos viendo Sin más gente Suscríbanse al canal No se olviden Que se vienen videos Muy buenos Loco Hay otras noticias Pero increíbles Si este video te gustó Los otros te van a encantar Así que suscríbete Y nosotros nos estaremos viendo En próximos videos Se me cuidan Y Chao Chao Just like we rehearse A-Anyway Y-You two know Amber, right?